Mientras se va Phil Collins, vamos a tocar un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque cuando hablamos de salud hay que estar atentos, siempre atentos. En Misiones tenemos un 90% de las víctimas del coronavirus que han tenido como enfermedad de base la hipertensión. Así es. Y muchos a veces no saben que tienen hipertensión. Bueno, primero porque le escapan al médico, no van, ¿viste? No, hasta que no está mal, no voy. Tiene, por lo menos en gente cercana, fue diagnosticada, pero otros directamente suponen que no lo tienen, porque tiene síntomas. Bueno, justamente la Sociedad Argentina de Cardiología emitió un comunicado, la semana pasada fue, incluso hubo un encuentro, que creo que fue hasta el día de ayer, donde se habló justamente de la preocupación que existe por el grado de subdiagnóstico que hay de la hipertensión arterial. Y ahí estamos en problemas. Vamos a saludar al doctor Miguel Schiabone, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana, matrícula nacional 122.283, él es médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y miembro del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¡Qué eminencia! Doctor Schiabone, buen día, somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Laureano? ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué están tan preocupados por este subdiagnóstico? Y estamos preocupados porque es una enfermedad, como recién nombraban, es una enfermedad silente, pero con alto impacto en la salud cardiovascular de las personas, en la salud en general, porque uno dice cardiovascular y por ahí suena raro. En cardiovascular estamos hablando de ACV, de infarto, de problemas renales, de arteriopatía periférica, de una hipertensión no controlada también puede predisponer a arritmias. O sea, fíjense todo lo que impacta la hipertensión, y sobre todo cuando es una hipertensión no controlada. Y viendo los estudios, Renata 1 y Renata 2, que son dos estudios que hicimos a nivel de la Argentina, desde el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, donde vimos que hay una gran población que tiene subdiagnóstico, o sea, que es hipertensa, y cuando uno le pregunta, ¿usted es hipertenso? No, no. Le toma la presión arterial y encuentra registros elevados. Entonces, esto hace que, digamos, tenga que llamar la atención a todos. Obviamente, entidades científicas, como la Sociedad Argentina de Cardiología, porque es nuestra especialidad y nos dedicamos justamente a esto. desde la Fundación Cardiológica Argentina también nos preocupa porque lo que estamos hablando es tratar de transmitir una comunicación clara para la comunidad y convocarlos a concurrir, ¿no? En este caso, Laureano, te voy a dar vuelta la pregunta. ¿Hace cuánto que no va a ser el médico, Laureano? Yo fui hace dos semanas al cardiólogo Zafé, pero digo, hay un montón que no pisan el cardiólogo desde hace años, los conozco. Sí, claro. Y mi pregunta es, ¿a partir de qué edad? Si hay una edad o con este antecedente de COVID, ¿hay alguna incidencia? Silvia, mira, con respecto a qué edad, a partir de los tres años, los pediatras deberían empezar a registrar la presión arterial. O sea, ya desde esa edad temprana es importante realizar un registro de la presión arterial. Obviamente, en la medida que pasan los años, la incidencia, la prevalencia, o sea, la cantidad de hipertensos va aumentando. Y esto tiene que ver con que uno va agregando factores de riesgo. Ya cuando uno es más chico, estamos hablando de una hipertensión genética, heredofamiliar. Pero ya cuando hablamos de edad adulta, se le sobreimpone a esto el sedentarismo, el tabaquismo, bueno, el sobrepeso, obesidad, que como saben es altísimo en la Argentina, y el consumo excesivo de sodio. Estamos hablando, yo soy de Capital, usted me está llamando desde Misiones, en general se consume bastante sodio en Misiones, entonces hay que tener en cuenta esto en Capital también, ¿no? Pero en realidad en todo el país consumimos demasiado sodio, en algunos casos por algunos productos que se llaman con sal oculta, así como panificados, embutidos, etcétera, que es más claro, pero los panificados muchas veces tienen sal oculta, los dulces muchas veces tienen sal. Entonces todo esto hace que, digamos, la prevalencia aumente con la edad. Por otro lado, Silvia, me preguntaste por el tema del COVID. El COVID es una patología que todavía aún, a pesar de que ya pasó un tiempo largo, estamos descubriendo cosas. Entre ellas vimos que muchos pacientes que han sufrido COVID, o sea, presentaron alteraciones transitorias de la presión, probablemente producto de toda la inflamación que genera y la enfermedad en sí. Y lo que recomendamos, más allá de la presión arterial, es el control cardiológico de la Sociedad Argentina de Cardiología, porque sí se han visto lesiones a nivel cardíaco, aparte de lo que estaba mencionando de las alteraciones transitorias de la presión arterial. Entonces hacer un chequeo posterior a un COVID es importante. Un electrocardiograma, una ecografía del corazón si se dispone, si es necesario, un laboratorio de rutina, una toma de presión arterial, y el control médico habitual de la ocultación, bueno, el interrogatorio, etc. ¿A partir de qué presión hay que decir, ups, señal de alerta? Arriba de 140, 90, 14, 9, ya se considera presión arterial elevada. Esto debe tomarse la presión arterial con un buen tensiómetro y una buena técnica. Si uno tiene esos tensiómetros aneiroides, que son los de perita, tiene que saber tomar muy bien la presión arterial, porque requiere una práctica y una técnica bastante protocolizada y con mucha precisión. Si no, los tensiómetros electrónicos validados, los validados son los que han pasado cierto examen y que dicen que miden lo que tienen que medir. Piensen que el tensiómetro, cualquiera de los dos que mencioné, el de perita o el electrónico, son instrumentos de medición. O sea, me van a arrojar un valor, y yo en base a ese valor voy a establecer un diagnóstico y una enfermedad. Entonces es muy importante ser preciso al momento de utilizarlos, de cómo utilizarlos y la herramienta. Digo, si uno va a una verdulería y pide un kilo de manzana, si le están sacando una manzana porque la balanza está descalibrada, está cometiendo un error. Acá pasa lo mismo, es un instrumento de medición que mide en una unidad que se llama milímetros de mercurio, pero podría ser otro instrumento de medición como un centímetro y medir en centímetros. Entonces es importante que ese instrumento esté bien calibrado y validado. Y una buena técnica, para eso los invito, si quieren entrar al YouTube de la Sociedad Argentina de Cardiología, hay un video que hicimos ahí, que es el video más visto. Evidentemente la gente está ávida por saberse tomar la presión arterial. Entonces hay un videito ahí donde tratamos de explicar un poco la toma de presión arterial. Pensando en los instrumentos de medición, hay médicos que dicen, no te pongas el de muñeca electrónico porque no mide bien, hay que usar el de brazo. ¿Cuál es entonces en definitiva el que tenemos que usar para tener la certeza? Bueno, ahí hay que ser un poquito más precisos. Es verdad lo que dicen, los tensiómetros de muñeca hoy, hoy, porque nunca se sabe qué va a pasar el año que viene, pero hoy no están validados. Que es esto que yo te mencionaba previamente, para saber si un tensiómetro mide lo que tiene que medir. Entonces, hoy en día se recomiendan tensiómetros de brazo, pero validados. Para saber si está validado, ahí en la misma página, en el mismo videito, hay mención de unas páginas que te dicen si el modelo y la marca han pasado ese examen final de validación. No es un esponsoreo, no es que solamente una empresa pone una marca y dice esto es bueno. No, hay un examen, hay un examen que tienen que rendir estos tensiómetros para ver si están validados o no están validados. Doctor, tema, si es hereditario esta hipertensión arterial y la tranquilidad, por ejemplo, tengo una mamá que tiene baja presión, entonces me quedo tranquila. Y el otro, mujeres, ¿existe en lo que dicen a cierta edad este cambio en cuanto a la presión arterial que aumenta? Y acompañado a esto existe la presión nerviosa. Uy, son un montón de preguntas. Lo que pasa es que se me juntaron tres situaciones. Pero bueno, vamos de a poco. Te voy a responder la de la presión nerviosa como primera porque es muy, muy frecuente. Es frecuente, sí. Mucha gente que te dice, no, doctor, yo tengo presión nerviosa, no soy hipertenso. A ver, cuando uno viene a un consultorio o es verdad que se va a tomar la presión arterial por algún motivo, hay veces hace descarga adrenérgica, o sea, que libera adrenalina, que es una hormona que la tenemos desde el nacimiento y que genera una vasoconstricción transitoria, o sea, que aumenta la presión arterial de forma transitoria. Con esto estaría validando lo que os me decís, la hipertensión o la presión arterial nerviosa. Lo que pasa es que hay veces, si hay respuestas que son exageradas, que requieren una medicación, y hay veces que esa exposición constante a determinados aumentos de presión puede generar un aumento sostenido de la presión arterial. Para eso disponemos de una herramienta muy importante, más allá del tensiómetro de consultorio, que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial o monitoreo domiciliario de la presión arterial. Ahí ya somos nosotros los médicos los que tenemos que ser los encargados de pedirlo y explicar al paciente si esto que vimos en consultorio, que es que la presión arterial le sube en el momento de la consulta o en el momento que se toma la presión arterial, es un fenómeno reactivo de ese momento o está aumentado durante las 24 horas. Yo siempre digo que toda consulta médica, todo paciente que entre en mi consultorio, se tiene que llevar, digamos, una buena toma de presión arterial, una buena escultación y un buen interrogatorio. Porque toda consulta, por más que sea, me dolía la cabeza y me tomé la presión y me encontré la presión arterial elevada, es un momento para descubrir esos montón de hipertensos que mencionábamos en los estudios Renata, que recién decíamos previamente, para descubrir esos hipertensos que no se conocen hipertensos y que, nada, vinieron por cualquier otro motivo y yo aprovecho esa oportunidad para descubrirles hipertensión no controlada. La segunda que me preguntaba, Silvia, era el tema de las mujeres, supongo que tendría que ver con la parte de posmenopausia. Sí. Bueno, en esto tiene mucho que ver, es verdad, porque las hormonas generan cierta protección mientras están presentes y cuando desaparecen, la enfermedad cardiovascular se equipara a la del hombre. Pero también quiero hacer un llamado de atención a esas mujeres que son todavía, digamos, que tienen el ciclo, porque también tienen que realizar controles y nosotros como médicos también las tenemos que ver como pacientes, porque, bueno, esto viene también la Sociedad Científica de Cardiología formó algo que se llama Corazón y Mujer justamente por esto, porque muchas veces se subvaloraba la enfermedad en la mujer, la enfermedad cardiovascular, porque era joven, porque tenía hormonas, y no, y hay que tratarla como tal, sobre todo porque entendiendo que las mujeres hoy en día trabajan, tienen estrés, fuman, toman alcohol, entonces, nada, ya las hormonas no alcanzan solamente para hacer esa protección y hay que estarles, digamos, hay que tratarlas como un paciente más y hay que hacerles los chequeos necesarios e invito a las mujeres, aunque no sean menopáusicas, a hacerse sus controles también. Y me habías preguntado una más. Si era hereditario. Si era hereditaria. Bueno, y acá tiene un componente, si era hereditario, la hipertensión arterial, pero también tiene mucho que ver lo que uno hace con sus genes. Es un término que yo puso muchísimo, que me parece muy gráfico, que es la epigenética. O sea, uno puede tener un padre, una madre de hipertensa, pero si uno hace lo necesario, digamos, se cuida, se actividad física, come sano, probablemente pueda retrasar y enlentecer la aparición de la enfermedad, que es esta, que es hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial es un aumento sostenido de la presión arterial a lo largo del tiempo. No es solamente un día que te tomaste la presión arterial elevada y ya te pusiste el sello. No. Tiene que tener un aumento sostenido que genera cambios estructurales tanto del corazón como de la arteria, como del riñón. Entonces, eso genera una enfermedad que requiere un tratamiento de por vida. ¿Sí? Un tratamiento de por vida. Salvo algunas muy pequeñas ocasiones en las cuales, bueno, por algunos motivos hay que analizarlo individualmente porque el paciente ya no requiere tanto tratamiento o no requiere tratamiento. Pero en general, sí, el concepto es que es una enfermedad crónica, que es tratable y controlable. Bien. Hay personas que van, hacen la consulta, le determinan que tiene hipertensión, le dan la medicación, pero la toma cada tanto. ¿Qué hacemos con esos pacientes, doctor? Bueno, eso no es tan fácil. Conozco algunos casos, hay una paciente, me da RG, RG se llama, vamos a poner la primera letra del nombre y del apellido que toma la medicación cada tanto porque considera que no es una enfermedad crónica y que ella cuando tiene la presión alta la tiene que tomar y si tiene la presión normal, digamos, no es necesario. Y esto no es así, ¿sí? O sea, requiere tomar la medicación todos los días. Así como tenemos que hacer dieta todos los días. No está bien esto de decir, bueno, hoy sí, mañana no, hoy como con sal, mañana no. El paciente hipertenso tiene que comer dieta hiposólica, todos los días evitar ultraprocesados, tomar la medicación, hacer actividad física porque en realidad más allá de la medicación que uno podría hacer mucho hincapié como médico y tal vez es un error porque nos olvidamos de todo lo no farmacológico, ¿sí? Lo no farmacológico también es un tratamiento. Digo, la dieta y el ejercicio nuevamente, evitar ultraprocesados, ¿sí? Uno que habitualmente tiene esas, no sé, nuggets, alfajores, todas esas cosas que son ultraprocesadas, ¿sí? Y uno tiene que cumplir con este tratamiento no farmacológico y con el farmacológico y tomarla todos los días. Si eventualmente la presión por ahí está baja y sostenidamente baja, concurrir a su médico porque hay que ajustar el tratamiento, si hay que encontrar la dosis justa para que el paciente ande bien con presiones normales, ¿sí? Menos de 140, 90, 14, 9, repetimos, durante todo el año, ¿sí? Para que tenga su presión arterial controlada y de esa forma evite lo que nombrábamos previamente el aureano que era el ACV, el infarto, los problemas renales, la arteriopatía periférica, las arritmias, por ser redundante, pero aprovecho para machacar, machacar y machacar. Sí. Bien. La última y agradeciendo todo este tiempo porque sé que además se está trabajando y ya le sacamos un montón de minutos. No, no. Vinculado al tema de profesional a profesional, ¿hay que hacer también un llamado a los colegas para decir vamos hasta las últimas para determinar si tiene o no tiene esa hipertensión? Laureano, en base a eso es que también sacamos el comunicado y que como vos mencionabas previamente, hicimos esta reunión anual científica del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial porque también, así como llamamos a la comunidad a tomar conciencia, también es importante que todos los médicos nos formemos en esto y seamos muy exhaustivos, incisivos, detallistas al momento de diagnosticar a los pacientes. Porque muchas veces uno puede llegar a ver a algún médico en consultorio que no lo hace de forma tan correcta la toma de presión arterial, ¿sí? O tiene algunas dudas con respecto a esto. Entonces, por eso es importante la capacitación continua que hacemos desde la Sociedad Argentina de Cardiología y desde el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial para formar médicos, ¿sí? Y actualizarlos. Esto es importante, digamos, todos los tenemos que actualizar desde el Consejo mismo, yo soy secretario científico del Consejo y es parte también de mi tarea actualizarme para estar formado con lo último que hay para saber, digamos, tratar a nuestros pacientes. después también uno debe entender los medios en los cuales está cada médico, ¿no? Un médico puede estar en un centro de mucha complejidad o puede estar en una sala de barrio. Pero en hipertensión arterial con un buen tensiómetro, hacer un buen interrogatorio, tener una buena relación médico-paciente, con eso la verdad que se puede hacer mucho. O sea, no es necesario estar en la NASA de la hipertensión arterial, sino que con unas herramientas simples, tomándose el tiempo, uno puede hacer muy buena medicina. Bien. La última, prometo ahora sí. ¿El hipertenso tendría que tener algún tipo de precaución extra o adicional a cualquier otro que por ahí no lo padece en tiempos de COVID? Desde la Sociedad Argentina de Cardiología y las distintas entidades científicas, ¿sí? Hemos hecho comunicados en el sentido de que en realidad lo que tienen que tener es el cuidado que tenemos que tener todos, ¿sí? El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo, y ya con eso es suficiente. Lo que sí hay que recalcar es que hubo toda una pandemia en el medio que hizo que la gente estuviera más encerrada y que aumentara de peso. Y ahí sí es donde llamo al hipertenso a decirle ustedes se tienen que cuidar el doble con respecto al aumento del peso y consumo de sal, porque ya tienen una enfermedad establecida. A los que no la tienen que se cuiden, pero a los que son hipertensos que se cuiden el doble porque estuvimos mucho tiempo encerrados, falta de actividad física, consumo excesivo de productos ricos en grasa, en harinas, así que por eso llamo a, digamos, a usted llamaba atención, más que en sí de tener algún miedo especial por ser hipertensos. Bien, perdón, un oyente reitera un pedido, casi una sugerencia profesional, ¿se queda con el tensiómetro manual o con el electrónico? Ay, Laureano, qué difícil. Mirá, si uno tiene un tensiómetro manual, pero lo sabe usar bien, ¿qué sigue usando el manual? Para mí y para mis pacientes, esto ya es Miguel Esquiabone, yo recomiendo tensiómetros electrónicos validados por la simplicidad que tienen al momento de la toma de presión arterial. Un tensiómetro aneroide de perita, ¿sí? Los manuales requieren otra persona que le tome la presión arterial que tiene que estar bien entrenada. Los electrónicos evitan, digamos, reducen esta complejidad de la toma de presión arterial, simplifican la toma de presión arterial, lo que sí, nuevamente lo mismo, recargo que sean tensiómetros electrónicos validados, ¿sí? Porque hay un montón en el mercado, pero no todos son validados. Entonces, hay que tener en cuenta esto, antes de ir a hacer la compra, chequear en esta página, ver cuáles son validados y cuáles no son validados y acercarse a la farmacia, ortopedia o internet donde lo compren y chequear este modelo y la marca para ver si está validado o no. Así que, si te toca respuesta personal, yo prefiero los tensiómetros electrónicos bien utilizados, validados. Perfecto. Doctor Schiavone, muchísimas gracias por este tiempo. De nada, Laureano, gracias Silvia, gracias por darnos este espacio para comunicar y que la Sociedad Argentina de Cardiología pueda comunicar este mensaje y el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Muchas gracias por la predisposición y este tiempo, muy amable. Hasta luego. Chau, chau. El doctor Miguel Schiavone, matrícula...